Luego de años de espera, de notas a distintas instituciones y de preocupación por algún accidente, por fin las autoridades señalizaron la zona del hundimiento que está frente a la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón. Estoy sumamente contenta que ya aproximadamente más de tres años se haya visto luz verde a que pudieran hacer trámites correspondientes a este deslizamiento que viene afectando cerca de la Escuela de Santa Rosa. Como ustedes podrán ver, ya se ve una parte de señalización. Pero, además de la señalización, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi informó mediante el documento en poder de Canal 14 que ya se solicitaron los diseños de un muro de contención con el fin de poder solucionar el problema que se aqueja. Según la nota enviada el 2 de abril de este año, se solicitó una inspección y reparación del deslizamiento que está frente a la institución en la Ruta Nacional 328. En torno a esto, el documento menciona que ya se hizo la inspección en conjunto con una empresa constructora, la cual tendrá que hacer el diseño del muro. Se está viendo el trabajo que van a venir a hacer acá, tanto Conavi como en MOF, para poder arreglar este deslizamiento. Ya tenemos un documento por parte de Conavi donde de dos a tres meses vamos a estar trabajando con respecto a lo que es un muro. Para los vecinos de esta comunidad, en especial padres de familia que tienen a los estudiantes en la Escuela de Santa Rosa, la noticia es muy positiva, pues desde hace tres años el riesgo es constante. Para poder arreglar esta situación, sumamente agradecida, sumamente contenta de que ya por lo menos vemos luz verde a este gran problema o esta gran situación que estaba afectando la cercanía acá de la Escuela de Santa Rosa. Muchísimas gracias. También desde hace tres años TV Sur Canal 14 le da seguimiento a este hundimiento en Santa Rosa.